Aquí estamos y no nos vamos Chicheritas de mi tierra Baila de Ecuador Que esto recibe fiesta En este día, día de fiesta Venimos todos a festejar En este día, día de fiesta Venimos todos a festejar Que vive el santo y los compadres Todos con gusto hay que bailar Alza su copita y el pañuelito Sacando polvo del piso así Tómese, tómese, tómese un trajito Sírvase, sírvase, sírvase un cuisito Tómese, tómese, tómese un trajito Sírvase, sírvase, sírvase un cuisito Tómese con gusto y goce nomás Porque otro día ya no han de dar Tómese con gusto y goce nomás Porque otro día ya no han de dar Chicheritas de mi tierra Chicheritas de mi tierra Oiga compadrito Sírvase este Este trajito ¡Salud! En este día, día de fiesta Venimos todos a festejar En este día, día de fiesta Venimos todos a festejar Que vive el santo y los compadres Todos con gusto hay que bailar Alza su copita y el pañuelito Sacando polvo del piso así Tómese, tómese, tómese un trajito Sírvase, sírvase, sírvase un cuisito Tómese, tómese, tómese un trajito Sírvase, sírvase, sírvase un cuisito Tómese con gusto y goce nomás Porque otro día ya no han de dar Porque otro día ya no han de dar ¡Fusión Records! ¡Fusión Records! ¡La máquina de los éxitos! Tómese, tómese, tómese un trajito Tómese con gusto y goce nomás Porque otro día ya no han de dar Tómese con gusto y goce nomás Porque otro día ya no han de dar Y la última bolquita Así, así, así ¡El ultimito, el ultimito! ¡Salud! ¡El ultimito, el ultimito, el ultimito! ¡El ultimito, el ultimito! ¡Gracias! 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 Gracias.